Buenas noches, por favor dejen de comprar mascarillas que no necesitan. Es el llamamiento desesperado en Twitter del perfil enfermera saturada que alerta de una consecuencia peligrosa. Quienes sí la necesitan son pacientes oncológicos y no por el coronavirus. Cuando van a la farmacia a comprarlas no hay porque las habéis agotado, añade textualmente con vuestra histeria. Insistimos en que las medidas de prevención más efectivas y baratas están a nuestro alcance, estornudar en el codo o lavarse las manos para no expandir cualquier virus cuando saludemos. Pero no olviden que es precisamente en las redes sociales donde más rápido se propagan las informaciones falsas que alimentan la psicosis y frente a los bulos, más que nunca, periodismo. Y es que los datos no mienten. La mortalidad del coronavirus fuera de Wuhan es del 0,7% y en todos esos casos con pacientes con patologías graves previas. De hecho, los periodistas haremos bien si hablamos de muertes con coronavirus, que no es lo mismo que por coronavirus. Y hablando de información de calidad, Lorenzo Milá ha sido tendencia en Twitter por algo tan necesario como hacer buen periodismo en la televisión pública, aclarando la real dimensión de este tipo de gripe, que es nueva, sí, pero que es incluso menos peligrosa que el ébola. Y aquí tienen otro dato. Se calcula que el virus de la gripe causó el año pasado unos 6.300 fallecimientos en toda España. Insistimos, a personas con patologías graves. No quiero ni pensar que haya quien esté lucrándose del pánico colectivo. No se me ocurre mezquindad más cruel que enriquecerse de las desgracias ajenas, aunque el análisis de los motivos reales de la sobredimensión del virus la dejamos para otros espacios como, por ejemplo, cualquier espacio económico. Y nuestra segunda noticia del día, que también nos afecta y mucho, nos lleva al campo, donde un día más se han concentrado miles de agricultores, hoy en Sevilla y en Jaén, y se van a sumar en Huelva este próximo jueves. Y aunque pueda haber quien piense que el campo le queda lejos, que no le afecta, les recuerdo que es un sector de mucho peso en Andalucía, que generó 11.200 millones de euros en exportaciones en el año 2019 y que supone el 8% de nuestro PIB. 8 de cada 100 euros de nuestra riqueza proceden de la agricultura. Hoy ha tocado tener un poco de paciencia en las carreteras que han cortado. Hoy toca apoyarles, apoyar al campo del que vivimos, al que hay que defender, porque para evitar la España vaciada de la que tanto hablamos, lo primero que hay que hacer es trabajo digno para que quienes quieran quedarse en nuestros pueblos puedan hacerlo. Y es que la mayoría de sus reivindicaciones son lógicas. Piden precios justos, que se prohíba la venta a pérdidas, es decir, la que se realiza por debajo del precio del coste de producción. No es comprensible que ni siquiera puedan cubrir lo que les cuesta. Y ojalá esto todos los partidos y todos los gobiernos puedan defenderlo, se pongan de acuerdo para que puedan seguir tomando medidas como las que ya están aprobando, aunque muy poco a poco, tanto el Gobierno Central como la Junta. Pero tengan en cuenta que también nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Desde Asaja hacían un llamamiento a los consumidores, porque tampoco tiene sentido comprar patatas de Francia si las producimos, y por cierto muy buenas, también en Sevilla, por poner solo un ejemplo. Hasta aquí el repaso de Andalucía en la red. Les esperamos la semana que viene con más asuntos enredados. Muy buenas noches. ¡Gracias!